actualidad espectáculos negocios deportes todo en tv radio miami la nueva televisión muy bien muchísimas gracias seguimos haciendo portal miami programa que emitimos por tv radio miami en asociación estratégica con todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión el tema principal de hoy por supuesto la pandemia pero vamos a hacer una pequeña pausa con ese tema que ya nos tiene un poco agotados para hablar de otras cosas que están pasando en el mundo una de las cosas que llaman la atención es qué es de la vida del dictador daniel ortega jefe máximo de nicaragua claro no lo quiere nadie pero él es el jefe máximo desde hace casi un mes se han generado especulaciones de todo tipo sobre su salud generando evidentemente una gran incertidumbre en el país bueno vamos a hablar con dina díaz ella es el nicaragüense periodista es conductora del programa que emite por radio tv martí un programa dedicado precisamente a todo lo que ocurre en nicaragua dina cómo estás un gusto saludarte bienvenida gracias agustín un saludo para ti para todo tu equipo de prensa de trabajo de un importante medio de comunicación felicitar porque estás haciendo lo que realmente tiene que hacer un periodista que estar ahí llegando a los hogares directamente y me encanta mucho la invitación de verdad que te agradezco mucho porque es una ventana que los nicaragüenses necesitamos el dictador ortega como ya lo dijiste como lo dijiste vos está desaparecido pero aquí en la principal pregunta es por qué lo está haciendo y cuando porque para ello es una manipulación es una cortina de humo para que todos los nicaragüenses estén precisamente preocupados las redes sociales se han visto e inundada con comentarios de que se están muertos que no están muertos de cuándo va a aparecer que qué le pasó la verdad que él está bien él se encuentra en managua nicaragua él está en el carmen todo lo que usted escuche en los redes sociales eso es falso el mismo en la misma dictadura se ha encargado de hacer una campaña de desinformación porque la realidad de nicaragua es que existen más de dos mil quinientas personas que dicen ellos que tienen enfermedades respiratorias no coronavirus porque es el conteo actual del coronavirus son solamente cinco personas infectadas la dictadura está haciendo un llamado escucha bien que nadie más en otra parte del mundo lo está haciendo a que la gente vaya a disfrutar de una buena semana santa están haciendo que las personas salgan a las calles a llevar una vida tranquila porque ellos dicen que el coronavirus es simplemente una gripe una enfermedad inventada por los ricos inventada por los eeuu para desestabilizar el buen gobierno solidario y revolucionario de nicaragua todos los días todos los días al mediodía en el principal noticiero que mantiene la dictadura la vicepresidente encargada en funciones rosario murillo se pone a hablar de que dios nos ama que dios nos bendice que todo está bien que no hay ningún problema que todo el mundo salga a las calles es más en la propia semana santa cuando la iglesia católica ha dicho que nadie salga que se queden en su casa que miren la humilidad desde su casa existe una persona que ha trabajado muy de cerca con el pueblo que hemos señor rolando álvarez del arquitecto de matagalpa él ha dicho que iba a ser un centro para la prevención y explicar a las personas que no salgan que se queden en su casa que si tienen síntomas que hacer y la dictadura le mandó a cerrar ese centro bueno hay una institución que se llama caritas de nicaragua que era la única institución no gubernamental que estaba recibiendo fondos específicamente para trabajar en los temas de salud y alimentación de las personas y que le suspendieron la entrada de los insumos que la cooperación donante de países en el exterior le envían y tiene más de un mes de no poder sacar nada de la aduana de nicaragua estamos viendo que la dictadura está tratando de minimizar por todos los lados y de silenciar a las personas que están conscientes de que esto no es un juego porque el kobe 19 se ha convertido en un problema real que va a atrasar un antes y después de la humanidad así de grave es mientras ellos están llamando a la población para que se sigan divirtiendo en las playas cuando la iglesia católica cuando a cerrar todos los actos religiosos ellos sacaron y están sacando todavía unas caravanas que se llama amor en tiempos de coronavirus están sacando unas caravanas grandes de motocicletas de motociclistas perdón y de personas que son adeptos que son fieles a ellos para demostrar que todo está normal que no se preocupen mientras tanto hemos visto que el día de ayer martes el día de hoy martes tanto perdón una persona en uno de los principales mercados de managua que se llama roberto web en un mercado muy popular un señor iba caminando y de repente se desplomó estaba muerto la esposa que estaba ahí no dejo que sólo llevarán llegó la policía llegaron los bomberos llegaron las personas encargadas para ver que los paramédicos para ver que tenían pero ellos iban completamente cubiertos se lo llevaron o no se lo llevaron ya no se pudo saber más porque porque ellos mandaron a la policía para que se llevara la gente y no decir nada hemos sabido de otros casos en otros departamentos donde ya la gente se está desplomando y aquí el verdadero problema no sé si daniel está vivo o no está vivo sino que quede vivo los oyentes nicaragüense porque hay más de dos muchísimos casos muchísimos casos ellos dicen que solamente hay seis ese es problemático porque ya sabemos que la dictadura mantiene la información de acuerdo a lo que ellos quieren que se sepa y la verdad es que en el mundo esto está causando revuelo y ojalá dios quieran que nicaragua no se convierta en otro guayaquil en donde vemos a las personas como se han desplomado y los cadáveres están tirados ahí esa es la verdadera preocupación por lo demás agustín discúlpame esto es cortina de humo nada más decir que si daniel está ahí que salir de adorno está ahí ya lo hemos visto hace cuatro años que hizo lo mismo se desapareció por varios días y apareció sabe cuando el domingo de resurrección así que es probable que este domingo de resurrección se vuelva a aparecer el señor ortega diciendo no estoy bien son mis detractores que me que me quieren dar por muerto es cierto bueno coincido con todo lo que decís evidentemente la pandemia en nicaragua se llama ortega más allá de de esta corona corona virus ahora dime este quién está gobernando nicaragua en este momento perdón no te escuché la pregunta quién está gobernando nicaragua en este momento bueno la la vicepresidenta en funciones la encargada de todos la señora rosario murillo que todos los días sale a hablar no físicamente sino que porque ya ellos están en cuarentena desde desde su residencia sale hablando a través de los medios oficialistas pero vía telefónica ella mantiene una comunicación diaria ella hace el reporte de los medios de comunicación y hace el reporte meteorológico ella hace el reporte de salud el reporte meteorológico el reporte de finanzas ella habla en nombre del gobierno es la única autorizada para hablar las pocas veces que el ministro de salud ha hablado solamente se refiere a cosas vagas de que están bien que no está pasando nada y la realidad es que los médicos en nicaragua ante la falta de insumos necesarios hay unas imágenes compartidas que ojalá tus televidentes la pudieran ver también el diario la prensa en donde aparecen los médicos que están tratando de cuidarse porque es prohibido que anden con guante y es prohibido que anden con la mascarilla porque dice que si la andan lo que están promoviendo la desinformación promoviendo el miedo colectivo porque nicaragua no pasa nada entonces los médicos tienen que ponerse las bolsas que uno utiliza para comprar en los supermercados si ellas se las ponen en la cabeza para poderse proteger entonces yo no sé qué es lo que esta gente quiere qué es lo que tiene el grado de inhumano que tienen porque lo único que le interesa aparentemente es que una vez que hayan tantos muertos en nicaragua les den dinero por otro lado está se congeló la imagen y el audio de día dina dina díaz es periodista nos está ayudando a entender el proceso de esto que para muchos es realmente incomprensible daniel ortega hace muchos días que desapareció nadie sabe dónde se encuentra no hay oficialmente ninguna información daniel ortega es el presidente pero está guardado está guardado y quien lo reemplaza su propia esposa que hace las veces de presidente realmente una situación que se suma a las otras a la tiranía al desastre económico político social